Hoy me he mirado al espejo de un marbellero y me he dado cuenta en su cara que el tío se muere de ganas de ser encoplaro y va diciendo a la gente que su chirigota era una de las primeras, las primeras de su pueblo y cantando se levanta el majareta, dice que su bicicleta no era de hierro que en las fotos que le hacían unos curiosos turistas rociaban papelillos, serpentina y fantasía y lo demás que vendrá, nadie lo podrá parar y en carnavales desvive, ay porque no puede cantar Ole, ole, entre Domino y Romero le va cantando Ole, lo que aquel puñadero estaba cantando Ole, ole, y seguía tal y tal con la alegría de la casa y los tiempos de interés eran sus agrupaciones las que calmaron su sed Ay Nicolás para todos, tú siempre serás Rey Momo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!